Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió a la mañana bien temprano en la ruta PI-06, específicamente en el kilómetro 3 del barrio Santa María de Encarnación. Siendo las 06.50 horas aproximadamente, base 3.911, avisó, comunicó a la comisaría 59 de Santa María sobre el accidente que hubo recientemente, donde el personal se apersonó, primeramente procedieron a fijar los vehículos con toma fotográfica, posteriormente mover el vehículo del lugar, ya que los mismos estaban obstaculizando el paso, posteriormente se procede a la identificación de los involucrados, se trata del principal involucrado, sería el camión furgón Hyundai, sería propiedad de la cooperativa Colonias Unidas, guiado por Diego Manuel Martínez Benítez, el mismo es oriundo de la ciudad de Bellavista, el mismo manifestó tener la licencia a conducir, pero en el momento carecía del mismo. El segundo involucrado sería el Toyota Audi, cuyo ocupante sería más de dos personas, quienes ya fueron auxiliados por bomberos voluntarios de encarnación, hasta el hospital regional, cuyos datos hasta el momento no contamos, y el tercer vehículo sería el Kia, que tenemos acá al costado, cuya conductora resultó sin lesiones, y el cuarto vehículo sería un Toyota Model Ovid, cuya conductora sin lesiones también. Muy bien, ¿se realizó la prueba del COTE? Sí, tengo entendido que ya fueron ya personal de la patrulla caminera, les practicó a las cuatro personas involucradas, arrojando con resultado negativo. ¿Cuatro vehículos involucrados? Cinco total, sí, sí, así mismo. Sentí el impacto nomás ya de un auto atrás mío, nos íbamos para el colegio, pero bueno, fue un choque para nosotras con suerte, mi hija está bien y yo también. ¿Tú tina más se preocupaba por ir a la escuela? Mi vida, ella sí, mami, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar tarde, me decía, pero lo importante es que nosotras estamos bien, sí. ¿El vehículo sufre un daño importante de tu vehículo? La verdad que sí, parece descartable, ahora ya no tiene ningún vidrio, esperemos que el seguro pueda cubrir también eso. Yo impacté por un Toyota IST, que estaba delante mío, pero por suerte también ínfimo fue el choque. Yo me iba con mi hermana y mi sobrina. ¿Y sufrieron alguna lesión ustedes? No, gracias a Dios, no, nada, nada. ¿Por suerte? Por suerte, porque por el impacto, Dios mío, impresionante cómo venían y nosotros estábamos ya estacionados esperando el semáforo. ¿Y el semáforo está bastante lejos acá? Bastante lejos estaba, pero no nos dimos cuenta, solo el impacto nomás ya. Creo que el vehículo chico lo que me chocó detrás, y el camión le tiró al otro y ahí me apretó el camión. ¿El invento no sufrió ninguna lesión? No, no, gracias a Dios. ¿Más susto o nomás, verdad? Un poquito de susto. ¿Usted sigue a su trabajo? No le llevaba al doctor a mi hermana. De acuerdo a las imágenes, pudo haber sido peor, teniendo en cuenta que un camión chocó a varios vehículos en esa zona, donde felizmente solo se pudo observar gran e importante daños materiales y personas que fueron asistidas por el Cuerpo de Hombreros Voluntarios hasta el Hospital Regional.